Las sombras de tu verge, el secreto, testigos de los besos De labio y labio abiertos en flor, doncella de nobleza levita Si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor La noche cerrada en los jardines, despista a los guardianes Que velan tus paseos, Raquel, tan solo la luna en su crecida Conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas a él Rosarios de auroras toledanas Bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados, tal vez Luceros y estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y tu desnudez Selece al alba de una noche certera, partido de un abrazo por una daga criminal La sangre templada de Fernando, destila entre tus manos y anuncia su destino fatal En su agua calma, este árbol rojo Este árbol rojo, Fernando, salvaré Ya estás aquí mi amor Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na, na 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 na, na na na, na na na, na na na, na 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 Calvario de pena y desconsuelo Te arranca de tu lecho en delirio Y hoy vas al pozo a llorar, locura de hiel en tus sollozos, derraman en su cauce el mal sabor de tu pesar. Asomas a la boca profunda, sus ojos te sonríen, serenos del perdón de Dios. Y cuentan cristianos de Toledo, que aullando con el viento, quebrada se escucha tu voz. En su agua calmaré, este amargo dolor, Fernando salvaré. En su agua calmaré, este amargo dolor, Fernando salvaré. Ya estás aquí, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!